Hoy te muestro cómo hice este cuello con capucha recontra fácil. En la descripción te cuento lo que usé, pero puedes usar lo que tengas que te haya quedado de otro proyecto. Calcula más o menos entre 100 y 200 gramos según el grosor de la lana que vayas a usar. Agarra las agujas, la lana que más te guste, y vas a hacer dos rectángulos. Uno de 20 por 55 centímetros. Este es para el cuello. Y este, que es para la capucha, yo lo hice de 25 centímetros por 50. Las dos piezas se tejen así. Empezás por la parte angosta y vas a ir tejiendo a lo largo, las dos partes. Y siempre, siempre dejamos una colita larga al comienzo que nos va a servir después para coser. Los dos rectángulos se doblan así, a la mitad, pero este, que es el del cuello, se va a coser así, a lo largo. Este, que es el de la capucha, que también lo doblas como el cuello, así no. Vas a coserlo por acá. Vamos con el punto. Para mostrarte el punto, voy a usar esta lanita, que también es gruesa, pero es lisa y se va a poder apreciar mejor el punto. Hacemos una X, nudito y hacemos 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vas a subir con una y vas a picar en 1, 2, acá. Y haces un punto bajo. Una cadenita al aire. Saltas un punto de base y te vas al de al lado. Punto bajo. Cadena al aire. Saltas una. Punto bajo. Punto bajo. Cadena al aire. Y así vas a hacer puntos bajos. Una cadenita. Saltas un punto hasta llegar al borde. Todas, todas las vueltas las vas a terminar así. Subís con dos cadenas. Giras el tejido y atentí. En el hueco que generó la cadenita al aire es donde vas a hacer exactamente lo mismo que en la primera vuelta. Mirá. Buscas el hueco. Entras. Punto bajo. Cadena al aire. Buscas el hueco. Punto bajo. Cadena al aire. Es fácil, ¿eh? Punto bajo. Cadena al aire. Y esta es la ciencia. Atención con el último punto. ¿Ves? Este huequito. ¿Ves que acá hay una B? Que es la de la vuelta anterior. Bueno, justo al lado. Ahí vas a picar. Y haces el último punto bajo. ¿Ves? Y nuevamente subís con dos cadenitas. Girás. Y mirá. Ya se empieza a formar. La tramita que es reversible. Vas a ir al primer hueco. Tienes la B y al lado el hueco. Cadena al aire. Ahí tenés la B al lado el hueco. Entre las dos Bs, que son los puntos bajos, tenés el hueco. Y ahí es donde vas a picar y hacer el punto bajo. Acuérdense de la cadenita al aire y fíjense, acá está la B. Y este es el hueco. Ahí. Ahí picas. Tuc. Y subís nuevamente con dos cadenitas. Vas a hacer esta muestra para después tomar las medidas y decidir, de acuerdo a la lana que querés usar y la aguja que querés usar, cuántos puntos vas a poner. Estas medidas que yo les doy, son las medidas a las que ustedes tienen que llegar. Tal vez, para llegar a 20 centímetros necesitan 20 puntos o 30 puntos o los que la muestra les indiquen. Si usas una lana finita, yo uso una lana que es recontra gruesa, porque me estoy yendo al medio del campo y quiero estar bien abrigada. Pero podés usar la lana que quieras. ¿Ven? Así. Queda. Y puede ir de un lado y del otro. Después te voy a mostrar cómo se cose y una vez que lo tengas cosido, decidís si lo querés usar de un lado o de otro, porque es reversible. Mirá. Voy a hacer una vueltita más. Para las que pregunten, mi lana mide más o menos 4 milímetros. Es muy gruesa. Tanto esta gris, esta mide 5, como la rosa. La rosa viejo mide como 4 milímetros. ¿Ven? La trama es re linda. Entonces, cuando vos haces varias vueltas, fíjate, con 10 puntos hice 14 centímetros. Y vos vas a decidir si querés que tu cuello mida 20 centímetros o un poquito menos. Yo te voy a mostrar ahora cómo me queda puesto. Pero antes vamos a coserlo. Acá tenemos el cuello. Aguja lanera. Enhebramos. Y vamos a coser el cuello. Yo te muestro como loco soy yo. No soy la genia del mundo, pero me defiendo. Vamos a pasar para el otro lado. Yo lo ajusto otra vez. Mi hilo es muy largo. Les recomiendo que lo dejen bien largo. Y lo que hago es enfrentar los puntos de un lado y del otro. Y tomar, ¿ven? La de afuera y la de afuera. Y tiro. Tuqui. La de afuera. Y la de afuera. Enfrentan los puntos. Y tiran. Traten de dejar una colita bien larga para que después nos sirva para coser el cuello a la capucha. Y así me quedó, ¿ven? Está el de inicio. Y el del final. Bien largos. ¿Ven? Y acá me adelanté y cosí esteno S. Lo que sería la capucha. De la misma manera. Y ahora vamos a usar estas dos hebras bien largas para unir el cuello a la capucha. Lo que vas a hacer es buscar el centro de la capucha por donde estuviste cosiendo y vamos a enfrentar esa costura con la costura del cuello. Y haces exactamente lo mismo que hiciste con el cuello. Nada más que vas a enfrentar como puedas los puntos. Las partes como el cuello son diferentes. Y vas a ir cosiendo y cosiendo con una y con otra. Acá terminé el primer lado y ahora con la otra hebra empiezo a enfrentar y agarrar lo más prolijito que puedo una de un lado una del otro y te muestro cuando ya vas terminando estás muy incómoda entonces vas a hacer esto. Mira. Hace así. Tuqui. Y te acomodas otra vez. ¿Sí? Trata de coserlo sobre una mesa para que te quede bien prolijito. Si tenés otra manera de coserlo bienvenido. Pero ven yo hago así y vuelvo a girarlo para enfrentar con la capucha. Y así vas a coser ambos lados. Acá ya estoy terminando llegando a la punta de la capuchita. Último. Y mira. Quedó así. ¿Ves? Me queda un hueco. Yo como quiero que quede bien cerradito voy a aprovechar esas hebras para darle una terminación que va a hacer que se me cierre aún más. Voy a agarrar una aguja un poquito más gruesa para que no quede tirante. Voy a subir con una cadenita y voy a ir haciendo puntos deslizados todo alrededor del agujero de la cara. Es una terminación que queda linda porque queda como un cordoncito. Ahora te muestro. Pero si querés lo dejas así. Que quede más flojita. Yo quiero que quede un poquito más cerradita y mejor terminada. Ponele que te quedás ¿Ves? Mira. ¿Ves? Este es el cordoncito que te digo. Ponele que te quedás en cualquier momento del tejido sin lana. Vas a enfrentar la vieja con la nueva y vas a envolver una sobre la otra y nudito. Del otro lado haces lo mismo. Fíjate como doy toda la vuelta agarrando las dos hebras nudito. Tenés dos nuditos. Agarrás de ambos lados tirás con toda la fuerza de King Kong bien fuerte y cortás con tijera bien al ras. No se te va a desarmar. Nunca jamás. Lo amasas un poquito y seguís seguís dando toda tu vuelta en puntos deslizados. Cuando ya diste toda la vuelta y llegaste al primer punto cortás sacás la hebra para arriba vas a enhebrar así vas a saltear un punto vas por detrás al de al lado esto ya lo hicimos ocho mil veces en otros tutoriales y simulas ahí el punto te vas para atrás y vas a esconder la hebra como quieras. Ahí le haces un nudito y después seguís escondiendo pero bueno fin del cuello con capucha fíjate es divino si te gustó o te sirvió dame un like y nos encontramos en el próximo gracias